... Les decíamos ayer que esta semana va a ser de transición a la espera de lo que ocurra la semana que viene con la reunión de dos días de la Reserva Federal, cuyas conclusiones conoceremos el miércoles. De momento esta idea se confirma, la jornada de hoy martes ha sido tranquila y dicen los expertos de Bank Inter que hay solamente un catalizador para esta semana y que vendrá el viernes desde Estados Unidos cuando el Congreso presente los presupuestos para 2014. La administración de Obama cuenta con fondos para atender sus obligaciones hasta el 15 de enero y además el límite de techo de deuda no se alcanzará hasta el 7 de febrero del año que viene. Lo que ocurre es que parece que se quiere alcanzar un acuerdo ya a muy corto plazo sin crear demasiado ruido y así evitar situaciones como las que vimos en octubre con ese parón del gobierno. Nos dicen los expertos de Bank Inter que la cuestión fiscal es un argumento más para defender nuestra hipótesis de que el tapering no se iniciará ahora en diciembre. Y la jornada aquí en España ha tenido una protagonista clara, Prisa, que ha aprobado en junta extraordinaria la refinanciación de su deuda bajo la condición de que venda activos. Hoy se ha estado especulando con la posibilidad de que haya puesto en venta su participación en Digital Plus a una serie de compañías de que haya iniciado una subasta para vender esa participación ya que no ha llegado a un acuerdo después de ocho meses de negociaciones con Telefónica. Mañana también tendremos un nombre propio, un protagonista claro en la jornada y será Inditex que presenta sus cuentas trimestrales. Dicen los expertos que van a ser unas cifras flojas porque se van a ver impactadas por el efecto divisa.